Este soy yo, William McFeeders. María, vamos, que la misa está por comenzar. Bueno, fue una experiencia bien bonita para mí trabajar en este proyecto, especialmente porque podemos introducir diferentes décadas. Bueno, para el 1920 fue una experiencia muy bonita porque pude vestir a los niños y también a los adultos, pero me concentré más en María pequeña porque ella era la que estaba tratando de vivir un sueño y me identifique mucho con ella porque en ese entonces también había muchos cambios en los 20. Ella, como siempre estaba adelante de todo el mundo, pudimos expresar eso en el vestuario. Yo lo sentí como que si ella se hacía su ropa o mandaba hacer su ropa. Entonces ahí cogí la oportunidad de quitarle las mangas al vestido de María pequeña, ponérselo más corto. Y eso fue una introducción de ese tránsito que hizo los 20, que todo ya era un poquito más corto. María Montes fue muy lindo desarrollar su carácter porque en realidad la historia se trata de una mujer que es súper fuerte. Siempre quise darle esa madurez, enseñar las crisis de ella, como el momento cuando fue a Nueva York. Los vestuarios que tenía como en Puerto Rico. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos un equipo donde confeccionamos, trabajamos con diseñadores, trabajamos con costureros, sastres. El proceso de confeccionar toda la ropa duró aproximadamente tres o cuatro meses. Yo que usted no miro para allá. Además, es una muchacha muy rara. Y se quiere ir a vivir a Hollywood. ¿A California? No, a Hollywood. Bueno, la década de los 30 es bien interesante porque con María yo lo que hice fue que siempre la empujé entre los 30 y los 40. Son mientras, sus hermanas y todo el mundo está bien vestida de los 30 para mostrar qué tan adelantada estaba María en su moda. Trabajando con Lucía Rodríguez fue una bonita experiencia porque ella como diseñadora pudo coger mis ideas y confeccionar todos los vestidos que vemos en la película. A partir de ahora, se trata de que vean a la exótica María Montes venida desde muy lejos. Los 40 fue más divertido porque ahí ya yo introduje una María más elegante, más refinada en todo aspecto. Y ahí también pude introducir muchos de los sombreros que hicimos que precisamente confeccionamos para María. Tuve el placer de trabajar con una diseñadora de sombreros que se llama Jennifer Willett y ahí fue donde descubrimos muchos aspectos del diseño de los sombreros. Cuando uno está creando todos estos diseños, uno siempre piensa en el personaje de lo que uno está haciendo. Esos aspectos del vestuario comunican mucho lo que está pasando entre la vida de María Montes. Esas cosas que tú me dices que son tu problema, tu voz, tu acento, tu color de piel, tu edad, eso es lo que a ti te hace diferente.